qué tal amigos muy buenas tardes nuevamente estamos saludando los desde nuestra casa ya que ya muchos tenían la curiosidad sobre que había pasado con nuestra casa o que había pasado con la tienda acompáñenos vamos a ver y vamos a contarles qué es lo que es lo que pasó o qué es lo que está pasando también vamos a cantar marín por última vez en la dicha de entrar a este portón sí mira muy buenas tardes para todos es un gusto saludarlos y en verdad que pues este día es el último día el último día voy a poder abrir este portón verdad qué tal si lo abrimos y platicamos allá entonces acá acá al fondo está la bodega donde marie guardaba sus productos y vamos entonces entrando vamos entonces entrando y hoy sorpresa todo completamente vacío vacío allá es donde tú hacías tus comidas mira solo recuerdos y en vídeo van a quedar que que donde ellos cocinaban donde tenia mi mesa, mi estufa y como tu dije te dan solo recuerdos que van a quedar de esto que te podría decir yo ahora ya no estamos aquí ahorita si todavía ahorita si todavía bueno y por cierto queremos decirle a todas las personas que tienen aquí a curiosidad bueno qué pasó votaron al fin la casa o qué ya no dijeron nada queríamos decirles marie queremos decirles a todos que no lo habíamos votado porque todavía estábamos viendo si se llegaba a un acuerdo y nosotros ahí a ver si se señor ayúdanos queremos llegar a un acuerdo ojalá nos digan miren mejor ya denos una cantidad de dinero y se quedan con la casa pues aunque nos endeudáramos en un banco lo íbamos a conseguir para darlo pero llegamos a una conclusión que nos salió al revés y dijeron no saben que lo que vamos a hacer les vamos a dar para que no se sientan mal de una vez no pierdan todo les vamos a dar un 10% de la casa y si les digo la cantidad pues no lo van a creer es una cantidad mínima que no vale pero ni un cuarto de lo que vale esta casa pero a cambio de votarla optamos por mejor decirte bien quédense con ella y felices nos vamos pero aquí está marie los últimos momentos que pisas esta casa marie cuando vengan los nuevos dueños va a ser el día de mañana ajá como dije ahí si no puede ni puede entrar ni nada solo verla del eco solo verla de lejos solo verla de lejos y y sabiendo verdad que aquí viví por como por 6 o 7 años pero ahí tenemos a levisito también nene que tal como te sentís por estar la última vez aquí en tu casa ay papi es que yo estoy muy triste porque verdad aquí no le estoy paraba aquí tu trabajaste con mucho esfuerzo para ganarnos esta casa mira y ahora ya no nos vamos a estar aquí y aquí antes era como era un ranchito chiquito como un tamaño de un cuarto y aquí con el esfuerzo tuyo y el de mi mamá pudimos construir esta casa así es nene fíjate que yo como siempre te digo nene es de que un día Dios nos va a dar algo mejor que esto y ya lo podemos ver gracias a Dios allá donde estamos viviendo estamos mejor si o no si estamos mejor porque es más amplio hay patio para jugar para que ustedes jueguen afuera biciclete y a veces y a veces cuando nacido paulito no podía no podía estar aquí en el piso en el piso porque a veces estaba había hasta la puerta y se caía exacto es como para esta parte de allá atrás está muy alto aquí vamos a ver ahora todo es milpa antes era un potrero donde habían vacas hoy es una enorme milpa que está ahí todo ahí para allá ella por cierto tiene buenos elotes y y fíjate David que como antes ahí se mantenían las vacas dieron unos grandes elotes que el puro abono del popó de la vaca le ayudó ahí se miran los buenos elotes que tiene la milpa entonces como decía la nena aquí se caía bueno no se cayó gracias a Dios nunca porque hay una grada como de unos 40 centímetros de alto había que mantener cerrado todo el tiempo la barandita verdad si solo venía el gatillo no podemos caer o si no cuando estaba agarrado se agachaba se paraba apenas y abría quería abrir aquí ya estaba prendida pero que tal si le damos un vistazo allá a Mari veamos si no hemos dejado nada allá adentro porque creenme que su servidor acá llevo tres días de estar trabajando duramente ahí Juan David y otros muchachos que me han ayudado para poder pasar todo lo que había acá aquí mostramos la casa ya totalmente vacía solo que está un poco oscuro porque ya la luz ya la quitamos ya no hay aquí aquí es en los cuartitos aquí es el de dormir a mi mamá y mi papá y y dormir hasta el puchunco es el puchunco no le vamos de ahí porque no se mira bien está muy oscuro está muy oscuro adentro pero aquí estamos entonces estos son los cuartitos los dos dormitorios es un dormitorio de nosotros y el dormitorio de los niños donde ellos todos los días antes de dormirse que pasa que hacían o que hacen oramos antes de dormirse hay que orar verdad darle gracias a Dios por un día que nos dio más y que mientras y que un día o sea que que mientras dormíamos que Dios nos cuidara ya todo está vacío ya no hay cama ya no hay ropera no hay nada bueno vamos a otro a otro extremo vamos allá al otro cuarto donde estaba la tienda esta es una casa muy grande muy grande este cuarto que están viendo acá tiene un promedio de 7 50 por 7 los cuartos están de 3 por 3 y acá vamos encaminándonos entonces al lugar de la tienda donde anteriormente era la tienda aquí era donde Mari trabajaba día tras día es increíble fíjate Mari porque después de tener tantas cosas estanterías y todo se vea claro hasta ni caminar se podía tantas cosas y ahora mira como está limpio es un cuarto como de este está más grande que el otro está como de 8 por 7 igual siempre el ancho por 8 está más grande ahora que lo vino sin nada se ve grande te imaginas que aquí un gran comedor un comedor queda buenísimo porque ahí donde está David en esa pared se puede romper una ventana con un pasamano para que las cocineras estén de qué lado y las mesas aquí pero bueno eso será de acuerdo a la creatividad y facilidad que tengan los nuevos habitantes que por cierto no sabemos si van a vivir aquí o solo la van a dejar cerrada entonces bueno dirán hay otra otra incógnita para la gente que haría en la tienda dirán todo el producto queremos decirles de que gracias a Dios conseguimos un nuevo local y ya nos lo dieron para poder pasar todo verdad entonces ya tenemos todo lo que había acá en este local ya está en un nuevo local que nos dieron ahí para para poder seguir vendiendo nuestros productos y que Mari siempre tenga su tienda aunque ya no es igual verdad no es igual estar en lo propio como como estar en lo ajeno pero creemos en Dios todo poderoso que Dios nos va a sacar adelante y un día vamos a tener mucho más que esto ¿a que si Mari? ¿a que si le visite? mira al nene para el nene mejor si no hay nada aquí teníamos anteriormente la cocinita donde habían puesto un poco de azulejo ¿qué es? hazte para allá porque no se mira bien vamos a ver papi y ahí estaba un poco de serio si nene yo salí muy serio es que fíjate que yo salí serio porque me chivé ¿y por qué te chivé? me dio vergüenza ver la gente que estaba ahí en la iglesia y me chivé yo estaba bien delgadito quiero verla una vez más pero ponela bien porque para aquellos que quizá la quieran ver detenidamente la que está al lado derecho con el ramo eres tú y al lado izquierdo es la dama de honor la dama de honor ¿qué tú eres? está el pastor atrás que bonitos que recuerdos bueno ya solo poquitas cositas ya solo los hierros que están ahí esos palitos nos falta llevar para allá donde estamos viviendo y bueno de esta manera entonces les hemos llevado a cabo como es que está hoy nuestra casa por supuesto para otros nuevos habitantes nosotros la construimos gastamos un dineral y otros van a venir solo a vivir pero así es la vida ¿verdad? esas son lecciones para que a ustedes que van a ver estos videos pues ya digan bueno yo no construyo entonces solo así sin papeles porque si no lo mismo no va a pasar por eso les transmitimos esto porque no queremos que a ustedes les pase lo mismo así es de que creo que nos vamos a despedir aquí Mari ahorita estamos acá por última vez el día de mañana pues ya serán otros los que echarán candado acá y nosotros la miraremos de lejos así es de que algo más que quieran ahí agregar David bueno ahorita me estaba acordando que aquí nació Paulito si aquí nació la Christel también me acuerdo que estaban grabando los primeros videos Paulito se me recuerda de los si cuando la Mari cumplió 8 días de haber nacido Paulito comenzamos el canal ¿verdad? bueno es una bendición entonces amigos gracias pueden comentar siempre leemos sus comentarios saludos para todos Dios les bendiga y nos vemos en los siguientes videos hasta la próxima